Este lunes 12 realizaremos una movilización hacia la sede de la ONU aquí en Caracas para solicitar a ese organismo que acompañe la lucha del pueblo venezolano por tener elecciones de verdad. Igualmente anunciamos la convocatoria de una protesta nacional y mundial en contra del fraude y por el derecho de los venezolanos a elegir para el próximo 17 de marzo. A esta frente están todos bienvenidos, nadie está excluido, todos nos debemos incorporar. Venezuela unida no se admite.